Música Y pasábamos, y es bien. Un número de actuaciones en movilización en la realidad que cada desciende en el 50% de los 20 y 10 se convocan 40 millones de euros. Señorías, comparezco junto con mi equipo directivo ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León en calidad de titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería y en representación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para darles a conocer el proyecto de presupuestos que el Gobierno de Castilla y León ha elaborado para el ejercicio 2014, tanto para la propia Consejería como para el Instituto Tecnológico Agrario. Aunque describiré de forma detallada la evolución del sector y del año agrario, sí que quiero encuadrar estos presupuestos en un entorno económico en el que el sector agrario y la industria agroalimentaria de la comunidad están demostrando una fortaleza y una capacidad de resistencia mejor que la de otros sectores de la economía. Los presupuestos para el 2014 tienen como objetivo garantizar el sostenimiento de la actividad económica que desarrollan los profesionales del campo y la industria agroalimentaria y propiciar su crecimiento. Este proyecto de presupuestos cumple con las tres condiciones impuestas por la Ley Orgánica de 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de 2012 de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria para elaborar los presupuestos y que son el cumplimiento del objetivo de déficit para 2014 del 1% del PIB, el compromiso de mantener la deuda pública regional en el 16,4% del PIB y que el presupuesto crezca por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional que para el próximo año asciende al 1,5%. Además, este proyecto de presupuestos, también en el ámbito de nuestra consejería y a diferencia del ejercicio 2013, se encuentra en un escenario macroeconómico que nos permite afrontar el futuro con un mayor optimismo, puesto que las previsiones muestran una leve mejoría en la actividad económica que en nuestra comunidad sigue una senda similar a la de la economía nacional, enmarcada en un crecimiento del PIB del 0,7%, similar al del conjunto de España. En este marco de actuación y contexto socioeconómico, se ha elaborado el escenario de ingresos y de gastos que conforman el proyecto de presupuestos generales de la Junta de Castilla y León para 2014, que en términos de gasto efectivo para ejecutar por las consejerías asciende a 7.264 millones de euros, un 1,07% por debajo del presupuesto de 2013. Esta tasa de disminución es ligeramente inferior si exclusivamente tenemos en cuenta los presupuestos de las consejerías de Sanidad, Familia, Igualdad de Oportunidades y Educación, ascendiendo al 0,89%, y algo superior a la media si contabilizamos únicamente el resto de las consejerías que presentan una media de decrecimiento del 1,78% respecto al presupuesto de 2013. Como luego podría analizar con mayor detalle, la Consejería de Agricultura y Ganadería es una de las cuatro consejerías en las que no se cumple esta tendencia y hay un ligero incremento en relación con el presupuesto del año 2013, presentando una tasa de crecimiento del 0,41%. La Consejería de Agricultura y Ganadería, por sus competencias, es una de las que debe de contribuir a que la gestión de este presupuesto produzca una mejora en este entorno macroeconómico al que antes me he referido y que ya ha comenzado a cambiar respecto a las previsiones de años anteriores, es decir, convertirlo a través de las políticas que desarrolla la Consejería en fuente de empleo y de reactivación económica. Al igual que en años anteriores, antes de entrar en un análisis pormenorizado de nuestro proyecto de presupuestos, creo que es conveniente comenzar esta exposición con la descripción de la situación del sector en el año 2013, máxime cuando ya podemos dar por concluido el año agrario, nuestra estrategia y actuaciones, además de establecer líneas de trabajo a largo plazo, también deben de responder a necesidades concretas e inmediatas. El sector agrario de Castilla y León es estratégico en la comunidad y mantiene la característica diferenciada de que la participación de la agricultura y la ganadería en el valor añadido bruto regional es muy superior a la que tiene este sector en España y en la Unión Europea, siendo en los últimos datos disponibles del año 2012 del 7% en Castilla y León frente al 2,7% en España y al 1,7% de la Unión Europea y, por lo tanto, con una mayor aportación al PIB regional que en el conjunto de España y de la Unión Europea. Además, su aportación en 2013 se prevé que sea ligeramente superior como consecuencia de la cosecha de cereales registrada en esta campaña agrícola que ha sido un 52% superior a la campaña anterior. En relación a los datos macroeconómicos del año 2012, la agricultura y la ganadería experimentaron respecto a 2011 que hace un decrecimiento del valor añadido bruto del menos 3,3%. Sin embargo, en el primer y segundo trimestre de 2013, en un contexto de evolución negativa de los indicadores económicos en el resto de los sectores, la variación interanual del valor añadido bruto del sector agrario ha sido muy positiva, alcanzando un crecimiento del 4,5% en el primer trimestre y del 5,2% en el segundo trimestre de este año 2013, de acuerdo también con el último informe de coyuntura económica publicado. También este buen comportamiento del sector agrícola hace previsible que esta tendencia continúe a lo largo de todo el 2013, contribuyendo así de manera muy significativa a compensar la caída del valor añadido bruto en los dos primeros trimestres de otros sectores como la industria, con descensos del 5,5% y del 3,7% o de la construcción con descensos del 6% y del 5,9% en los dos trimestres a los que me he referido. Con ello, el sector agrario ha contribuido de manera significativa a una menor reducción del PIB regional, como ha ocurrido en los primeros trimestres de 2013, que ha moderado los descensos generales de la economía de Castilla y León a un menos 1,8% y menos 1,3%. En cuanto a la renta agraria, en 2012 creció un 1,2% respecto a la de 2011, siendo este crecimiento superior al alcanzado a nivel nacional. Este incremento obedece al aumento del valor de la producción agraria, especialmente del sector ganadero. Este mayor valor de la producción permitió compensar el incremento del coste de los consumos intermedios y determinó el comportamiento positivo de la renta agraria. En 2013, a la vista de la buena cosecha de cereales de invierno y tal y como están evolucionando los precios del conjunto de las producciones, se espera que la renta agraria sea superior a la de 2012 y posiblemente por encima de la media de los últimos tres años. En relación al empleo y tomando como referencia los afiliados a la Seguridad Social en la actividad agraria, en Castilla y León, de acuerdo con los datos provisionales hasta septiembre, el promedio de los últimos 12 meses es de 62.325 afiliados, con una leve disminución del menos 3,2% en el número de afiliados respecto a la media del año anterior. Existiendo, por lo tanto, una leve tendencia a la disminución en los afiliados, similar a la de años anteriores, que está motivada por la reestructuración natural del sector, por su modernización y por la mejora de la competitividad. En todo caso, y comparando con los datos a nivel nacional y de otras comunidades, es una tasa de disminución inferior a la registrada en el conjunto de España que ha alcanzado el menos 4,4% en el mismo periodo. Si completamos el análisis del empleo en el sector agrario con los del sector agroindustrial, el número de personas empleadas en ambos sectores en los dos últimos años se mantiene cercano a las 100.000 personas. De acuerdo con los puestos, puedo afirmar que el sector agrícola de Castilla y León se mantiene, como les he dicho, como un sector estratégico en la región, que está siendo decisivo en la economía regional, a pesar de la gravísima y prolongada crisis económica que está sufriendo nuestro país, siendo el agrario el único sector que crece frente a descensos generalizados en el resto de los sectores. Si realizamos un análisis más detallado de alguno de los subsectores más importantes del sector agrario, y comenzando por los cereales de invierno, la superficie de la comunidad en la campaña agrícola 2012-2013 alcanzó 1.900.000 hectáreas y una producción de 7.400.000 toneladas, siendo una cosecha superior en un 52% al año anterior y en un 20,5% a la media de producción de los últimos cinco años. Además, se estima que la producción alcance un valor económico un 35% superior al valor medio de la producción de los últimos cinco años. En cuanto a los precios medios de los cereales de invierno percibidos por los agricultores, se observa que continúan en valores altos, teniendo como referencia los precios medios de los últimos cinco años. Así, la cotización en los nueve primeros meses de 2013 se sitúa un 12,3% por encima de la media ponderada de los últimos cinco y un 50,3% superior a los precios de 2009, año en que comenzó la evolución favorable. Sin embargo, es cierto que respecto al año 2012, el precio medio ponderado de los meses transcurridos en 2013 ha descendido un 16,4%. Respecto al maíz, Castilla y León continúa siendo la principal productora con 122.000 hectáreas en 2013, representando el 27,7% de la superficie nacional y habiéndose incrementado la superficie en la región en 17.500 hectáreas, lo que supone un incremento de un 16,7%. La cosecha esperada se estima en un millón trescientas mil toneladas, un 17,2% superior a la campaña anterior. La disponibilidad de agua en las zonas regables y los precios altos del maíz en el momento de la siembra propiciaron este importante incremento de la superficie cultivada. En cuanto a las oleaginosas, la superficie sembrada en 2013 ascendió a 309.554 hectáreas, con una producción de más de 405.000 toneladas, cuyo valor económico se estima en 122 millones de euros. En lo que respecta al cultivo de remolacha, 2013 ha sido un año marcado por dificultades en la siembra, debido a una premavera especialmente lluviosa. La superficie sembrada ha disminuido y el rendimiento también se espera que sea ligeramente inferior a los de campañas precedentes. Se espera una producción cercana a los dos millones y medio de toneladas tipo. En cuanto a los datos provisionales de la vendimia, que prácticamente ya está finalizada, hasta el 21 de octubre se habían recogido 221 millones de kilos, lo que constituirá una producción superior, en torno al 3% respecto a la de 2012, que finalmente ascendió a 214 millones de kilos. En cuanto a los tubérculos, destaca Castilla y León en el cultivo de la patata, que en 2013 cuenta con 4.650 agricultores, que han sembrado un total de 20.258 hectáreas. Se espera una producción de unas 855.000 toneladas, lo que situará a Castilla y León de nuevo como la primera región productora de España, con un 38% de la producción nacional. En cuanto a los precios de la patata, en el inicio de esta campaña, eran alrededor de un 50% más elevados a los registrados en la campaña anterior, y han sido claramente los más altos de la última década. Los valores registrados en el mes de agosto fueron muy altos, oscilando entre 0,24 y 0,36 euros el kilo, en función de las variedades y la fecha de arranque. Me parece importante señalar, al hablar de patata, que de las últimas cuatro campañas, de 2010 a 2013, solamente una ha registrado precios bajos, la de 2011, por lo que se puede afirmar que en este periodo, y en concreto en este año 2013, se ha roto la tradicional tendencia de picos de sierra que ha tenido la cotización de este tubérculo. Este comportamiento está relacionado con factores internos y externos, como son una mejor comercialización dentro del sector, lo que está permitiendo que los precios pagados a los productores sean mayores, y un descenso en la producción en otras zonas de España y de Europa. Por otro lado, también quiero señalar aquí el impacto favorable del plan estratégico del sector de la patata en Castilla y León, que fue aprobado por el Gobierno regional, y cuyas diferentes líneas de actuación están ya ejecutadas en un 87%, y sus indicadores nos permiten anticipar que se están cumpliendo los objetivos previstos. Además de la patata, hay que mencionar el resto de frutas y hortalizas al que se destinan en Castilla y León una superficie de 14.000 hectáreas en 2013, 8.000 de hortalizas y 6.000 de frutales, excluido el viñedo, y una producción que se estima en 800.000 toneladas. En cuanto a la producción ganadera, el sector sigue siendo clave en la economía del medio rural de la comunidad, aportando un 47,4% de la producción final agraria de 2012. Castilla y León es la primera comunidad a nivel nacional en censo de vacuno de carne y en producción de leche de ovino. La segunda comunidad a nivel nacional en ovino de carne, en leche de vacuno y en avicultura de puesta, y ocupa el tercer lugar en ganado porcino. En las producciones ganaderas de nuestra región, los dos factores que más influyen en la rentabilidad de las explotaciones son, por un lado, el precio de venta de las producciones y el precio de compra de los piensos para alimentación del ganado. Realizando un somero análisis de la evolución en 2013 de los principales subsectores ganaderos, podemos destacar respecto al precio de venta de sus producciones lo siguiente. En el caso del vacuno de carne, se han mantenido las cotizaciones históricamente elevadas en torno a un 9,4% más alto que los precios de 2011 en las mismas fechas y para las categorías más representativas, añojo, extra y ternera, motivado básicamente por un aumento en las exportaciones hacia países árabes como el Líbano, Argelia y Turquía. En cuanto al porcino, los precios tanto del porcino blanco como del ibérico alcanzan valores más altos que en años precedentes. Concretamente para el cerdo blanco, a comienzos de verano, se registraron las cotizaciones más altas del cerdo en esta época desde hace diez años, cotizaciones que no han parado de experimentar ascensos desde entonces y siendo los precios actuales similares a 2012 y un 12% más elevados que en 2011. Una evolución igualmente favorable ha experimentado el porcino ibérico, registrando actualmente precios con valores un 30% superiores a los alcanzados en 2012 y en años anteriores. A pesar de los problemas con el mercado ruso, que en años anteriores hubieran provocado el hundimiento del precio español, actualmente se están manteniendo los precios gracias a las exportaciones a China, aunque se nota una disminución del mercado para algunos productos cuyo principal destino es el ruso, como es el caso del tocino y las grasas. En cuanto al ovino de carne, hay que destacar que las cotizaciones de lechazo incluidos en Indicación Geográfica Protegida han mostrado una tónica extendente a lo largo de todo el año 2013, subiendo en este año un 14,5%. Sin embargo, los lechazos sin Indicación Geográfica Protegida, aunque sus precios siguen siendo superiores a 2010, han bajado un 5% con respecto a 2012. Esto es una muestra de que la apuesta de los productores por la calidad diferenciada da frutos. En cuanto a los precios actuales de la leche de vaca, son superiores en un 14% a los registrados en el año 2012. En concreto, el precio alcanzado en el mes de agosto de 2013 llegó a los 0,35 euros el litro. Ha sido el precio más alto desde noviembre de 2008. Respecto a la leche de oveja, y en este punto quiero recordar la posición relevante que tiene Castilla y León en España, con una producción en el año 2012 de 366.537 toneladas, que representan el 66,4% de toda la leche de oveja producida a nivel nacional, la media acumulada de los precios registrados durante lo que llevamos de 2013 ha sido un 8,2% superior a la misma media del año 2012. Por último, y refiriéndonos a los precios de los huevos, aunque han experimentado una bajada en lo que llevamos de año, hay que recordar que durante el 2012 tuvieron una fuerte subida, en torno al 40%, debido fundamentalmente a la adaptación a la normativa de bienestar animal que tuvo que cumplir el sector y que provocó una disminución de la oferta de huevos al consumidor. En cuanto al otro factor que afecta a la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, el precio de compra de los piensos ha bajado en lo que llevamos de año un 16%. Esta bajada obedece a un menor precio de las materias primas, como ya he señalado, fundamentalmente al descenso de los cereales, pero ni la bajada ha sido proporcional ni ha compensado todavía el importante aumento que tuvieron durante 2012. Por otro lado, la industria agroalimentaria de Castilla y León continúa siendo un elemento clave y fundamental en el desarrollo territorial de nuestra comunidad autónoma. De acuerdo con los últimos datos publicados, esta industria genera el 28,3% de la cifra de negocio de todo el sector industrial regional y alcanzó una facturación de 10.353 millones de euros en el año 2011, siendo este el último dato cerrado a nivel nacional. Además, junto con el sector agrario, viene aportando de media en los últimos cinco años al total de la generación de la riqueza regional una cifra cercana al 10% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, siendo esto los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al empleo generado por la industria agroalimentaria a nivel regional, los más de 36.800 empleos de esta industria constituyen el 29% del empleo industrial regional, superando claramente a sectores tan significativos como el de la metalurgia y el del material de transporte, situándose, por tanto, la industria de alimentación y bebidas como la primera industria regional en cuanto al número de empleados. En lo que a nivel nacional se refiere, y por darles un dato muy representativo, la industria agroalimentaria en los últimos diez años ha perdido un 1,9% de los empleos, mientras que la industria agroalimentaria de Castilla y León ha generado empleo con un aumento en este mismo periodo del 24,6%. Así pues, podemos seguir diciendo que este sector, el agrario y la industria agroalimentaria sigue siendo estable y aporta riqueza a la economía regional, tanto en términos económicos como de empleo. No obstante, también hay que reconocer que los empresarios y emprendedores continúan enfrentándose a la dificultad de obtener financiación en el mercado por la escasez de crédito disponible. Por ello, una de nuestras prioridades en el próximo ejercicio presupuestario, en línea con lo que ya venimos haciendo en los últimos tres años, será combatir esta debilidad. Por lo tanto, la política agraria que estamos desarrollando en Castilla y León está contribuyendo a reforzar el sector agrario y una industria agroalimentaria en mejor posición que el resto de sectores y, por ello, las prioridades del proyecto de presupuestos de 2014 de nuestra consejería deben mantener la estrategia comenzada en años anteriores. Nuestra prioridad esencial está destinada a garantizar que los agricultores y ganaderos puedan desarrollar su actividad en unas condiciones estructurales, sanitarias y económicas adecuadas. De la garantía de estas condiciones depende la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y, por lo tanto, la pervivencia y el futuro de las mismas. Para ello, impulsaremos dos tipos de actuaciones. Mantener el apoyo a agricultores y ganaderos en los aspectos esenciales de su actividad productiva y, en segundo lugar, apostar por las líneas que revierten en una mejora de la productividad y de la competitividad de las explotaciones, dentro de las cuales se encuentra el apoyo a las inversiones en explotaciones, la mejora y rejuvenecimiento al capital humano del sector y las actuaciones en infraestructuras agrarias. En el mismo nivel que el apoyo a agricultores y ganaderos se sitúa nuestra prioridad de apoyo a la industria agroalimentaria y partiendo de la estrecha vinculación que existe en Castilla y León entre el sector agrario y la industria agroalimentaria, de tal forma que sea ésta la responsable de transformar y comercializar una buena parte de nuestra producción primaria y dotarle de un mayor valor añadido, lo que la convierte en la salida natural de las materias primas producidas en Castilla y León. La tercera prioridad se refiere al incremento y diversificación de la actividad económica en el medio rural y a las posibilidades de yacimientos de empleo que puede haber en nuestros pueblos y que por ello se pone en marcha el proyecto ADE Rural al que se unen las actuaciones llevadas a cabo por los grupos de acción local que desarrollan el enfoque líder en Castilla y León. Además de estas grandes líneas de actuación nuestra prioridad diaria de trabajo se desarrolla bajo dos grandes condicionantes. Por un lado gestionar el presupuesto disponible de la forma más eficiente y por otro especialmente en un año de transición como será 2014 garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para la puesta en marcha de la PAC 2014-2020 para que ésta sea sólida y segura porque sabemos de la importancia de estas ayudas en la estabilidad de la renta de agricultores y ganaderos. Respecto a la gestión eficiente del presupuesto es evidente que nuestros recursos financieros son limitados por ello y con el fin de poder atender de la forma más eficiente posible a estas líneas de actuación es prioritario en nuestro presupuesto garantizar la cofinanciación de las actuaciones en las que participan otras administraciones. Me refiero tanto a las líneas cofinanciadas por los fondos europeos principalmente a través del programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013 y del próximo programa del marco 2014-2020 así como a las líneas que cuentan con el apoyo de fondos del Estado. Los recursos asignados en el presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería ascienden a 1.405 millones de euros. En esta cifra están incluidos los presupuestos de las dos secciones que describiré a continuación. La sección 31 que son las ayudas directas de la PAC con 923.844.069 euros y la sección 03 de la propia Consejería cuya cuantía gestionar asciende a 480.710.684 euros lo que supone un incremento del 0,41% respecto al presupuesto de 2013 situándonos como la tercera consejería con mayor crecimiento. Este presupuesto como les he dicho se presenta en dos secciones la 31 correspondiente a las ayudas del primer pilar de la PAC y que se mantienen en los mismos niveles de 2013. Como ya he indicado en esta sección nuestro objetivo continúa siendo mantener el máximo nivel de eficiencia posible en la gestión de estos fondos europeos que como es bien conocido nos ha permitido hasta ahora realizar pagos rápidos de los fondos a los beneficiarios de estas ayudas con un elevado nivel de seguridad y de control. La sección 03 como ya he dicho está dotada con más de 480 millones de euros lo que supone un ligero aumento del 0,41% incluye también el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León que contará con 158.308.543 euros. Al ser un ente público adscrito a la consejería sus actuaciones están coordinadas e integradas con las del resto de centros directivos por lo que no me referiré a ellas de forma separada sino de manera global con el resto de las líneas que integran la política que desarrolla esta consejería. A continuación describiré las principales características del presupuesto de la sección 03 es decir el de la propia consejería. Como consecuencia de la aplicación del Plan Económico Financiero de Equilibrio de Castilla y León 2012-2014 los gastos de personal y los gastos corrientes capítulos 1, 2, 3 y 4 se han reducido en un 2,52% en relación con el presupuesto actual ascendiendo a 125.369.954 euros. Durante este ejercicio ya habíamos llevado a cabo una disminución del 2,80% de nuestro presupuesto respecto al de 2012 de tal forma que en los tres últimos años se ha reducido este gasto en un 5,25%. Por otra parte en relación con los gastos de personal y en aras de seguir generando ahorros en otros capítulos del presupuesto seguiremos trabajando como ya lo hemos venido haciendo en estos últimos años en la línea de reasignar funciones desempeñadas por una buena parte del personal de la consejería permitiendo así una utilización más eficiente de nuestros recursos humanos. En cuanto a las operaciones de capital es decir la parte del presupuesto dedicada a inversiones directas y ayudas hay que señalar que alcanzarán un importe de 242.281.334 euros. Las operaciones financieras capítulos 8 y 9 alcanzan una cuantía de 113.059.396 euros. Como luego explicaré se trata de una partida muy importante para asegurar la viabilidad y la liquidez de la industria agroalimentaria en un contexto económico caracterizado por la escasez de crédito para las pequeñas y medianas empresas lo que a la postre está suponiendo un freno a la incipiente recuperación económica que precisamente se hace más visible en la evolución que ha tenido la industria agraria. De todo el presupuesto de la consejería 331.575.971 euros se destinan a apoyar al sector agrario lo que supone el 70% del mismo teniendo en cuenta que gran parte de los recursos humanos y materiales de esta consejería se dedican a la gestión de las actuaciones dirigidas directamente a agricultores y ganaderos. Una vez que he explicado las características generales voy a detallar las medidas en las que se concreta este proyecto de presupuestos. Como ya les adelanté y teniendo como prioridad garantizar que agricultores y ganaderos puedan desarrollar su actividad en condiciones estructulares sanitarias y económicas adecuadas mantendremos el apoyo a los agricultores y a los ganaderos en los aspectos esenciales de su actividad productiva. En este sentido voy a comenzar con una de las políticas donde además del trabajo que el ganadero tiene que realizar individualmente es imprescindible llevar a cabo una política regional que tiene que desarrollarse en el marco de la normativa y coordinación nacional y europea. Me estoy refiriendo a la línea de fomento y apoyo a la sanidad animal como pilar fundamental de la productividad de las explotaciones ganaderas y garantía de la salud pública y seguridad alimentaria. En los últimos años se están empezando a materializar los esfuerzos realizados tanto por el sector ganadero como por la propia consejería. Así, en agosto de 2010 mediante decisión de la Unión Europea se incluyó la totalidad de la región castellana y leonesa como libre de la enfermedad de Augeschi para el ganado porcino. Y más recientemente el 10 de abril de 2013 se publicó la decisión también de la Unión Europea por la que igualmente se reconoce el máximo estatus sanitario de brucelosis ovina y caprina al sector ovino de Castilla y León siendo esta la única comunidad autónoma española con censos importantes de ovino que cuenta con este estatus. Esta mejora sanitaria ha sido trascendental en el elevado incremento de las exportaciones de nuestra región que obviamente redundan económicamente en el sector ganadero. Así, en el caso del ganado porcino y desde el año 2010 refiriéndome precisamente al momento en el que fuimos declarados libres de la enfermedad de Augeski el valor comercial de las exportaciones de productos derivados de porcino y de animales vivos ha aumentado en un 44,5% pasando de un valor de 130,7 millones de euros en el 2010 a 189 millones de euros en el 2012. Respecto al ganado ovino y caprino y tomando como referencia el 2007 el aumento del valor económico de las exportaciones de animales vivos desde Castilla y León ha sido del 406% partiendo en el 2007 de un valor de 2,7 millones de euros a los más de 11 millones de euros de las exportaciones realizadas en 2012. Por lo que se refiere al ganado bovino el aumento observado en las exportaciones de animales vivos ha sido de un 913% teniendo en cuenta que el valor de las mismas en el 2007 fue de un millón y medio de euros mientras que en el 2012 ascendieron a 15 millones 200 mil euros. Seguiremos por lo tanto trabajando como prioridad la mejora sanitaria de la cabaña ganadera ya que supone un pilar fundamental de la economía del sector y una de las claves del mantenimiento de la competitividad y de la rentabilidad de la renta ganadera. Por otro lado hay que tener en cuenta que la mejora en el estatus sanitario de la cabaña ganadera también tiene su reflejo en la disminución del número de pruebas obligatorias que marca la normativa en las explotaciones con el consiguiente beneficio para el sector y el ahorro de recursos económicos públicos. Para el caso de la brucelosis bovina durante el año 2013 solo se ha sometido a doble chequeo al 10% del censo total de animales mientras que en el 2012 estuvo sometido a doble chequeo el 47%. Quiere esto decir que al tener que realizar un solo control el ahorro de costes y la competitividad de las explotaciones mejora ostensiblemente. En tuberculosis bovina hemos pasado de chequear dos veces el 48% del censo en el 2012 al 41% en el 2013. Especialmente llamativa es la reducción de chequeos en el ganado ovino caprino como consecuencia de la declaración de Castilla y León como región libre de brucelosis bovina y caprina ya que esta circunstancia nos permite para este año que viene 2014 realizar pruebas de saneamiento ganadero solo a un 5% del censo total de ovinos y caprinos de Castilla y León. Es decir, únicamente habrá que hacer controles a 132.000 animales de los 2.650.000 existentes actualmente. Adicionalmente durante el año 2012 se produjo en la Consejería de Agricultura y Ganadería una reorganización en la ejecución de los programas de erradicación de enfermedades en los rumiantes asumiendo con la plantilla existente de los servicios veterinarios oficiales la ejecución de una gran parte de las actuaciones. Así, durante los primeros nueve meses de este año 2013 los servicios veterinarios oficiales han realizado el 34,7% de las actuaciones en las explotaciones de ganado bovino con un censo de 261.529 reses bovinas muestreadas de brucelosis y de tuberculosis. Del mismo modo han realizado las pruebas necesarias a 2.320 explotaciones de ganado bovino y caprino lo que supone un 56,2% de los chequeos exigidos. Este hecho unido al citado avance en el estatus sanitario ha supuesto un ahorro económico muy importante para la consejería pasando de un coste de adjudicación de las campañas de saneamiento ganadero en el 2011 de 8.733.538 euros a un importe de adjudicación de 4.408.074 euros en el año 2013 es decir un ahorro del 49,5% en los costes de ejecución de las campañas de saneamiento ganadero. Por otro lado continuaremos ejecutando el resto de programas sanitarios unos con gran repercusión comercial como la lengua azul en rumiantes y otros con enorme trascendencia en la salud pública como el programa de erradicación de salmonelosis en la avicultura o la vigilancia de tularemia y otras enfermedades zoonóxicas asociadas a roedores. Además y para cerrar todos los aspectos en materia de sanidad animal se ha dado un gran impulso a la vigilancia epidemiológica de fauna silvestre incluyendo la investigación de enfermedades en estos animales en el sistema de trazabilidad instaurado en la consejería que mantiene bases de datos desde el campo al diagnóstico de laboratorio con un sistema pionero en materia de sanidad ganadera. Para todas estas actuaciones descritas en materia de sanidad animal que incluyen campañas de saneamiento ganadero ayudas a la reposición de ganado y programas de vigilancia y control de enfermedades como salmonelosis lengua azul y fauna silvestre destinaremos un presupuesto de 10.191.313 euros. Otra línea con gran relevancia y significación especial por su repercusión directa en la salud pública es la que reúne los programas de control en materia de seguridad alimentaria. Estos programas inciden en el área de la alimentación animal en los establecimientos gestores de sus productos animales no destinados al consumo humano en la identificación animal en la dispensación y uso racional de medicamentos veterinarios y en la investigación de residuos de sustancias medicamentosas ya sean prohibidas o autorizadas en los alimentos de origen animal además de realizar también los controles para la calidad higiénico-sanitaria de la leche que se produce en explotaciones ganaderas o las inspecciones realizadas para determinar el grado de bienestar animal en explotaciones ganaderas por su íntima relación con la obtención posterior de productos de animales sanos y de calidad estos controles son realizados en su totalidad por los servicios veterinarios oficiales adscritos a la consejería inspecciones que se agrupan en un total de 30 programas de control y que junto a las labores de saneamiento ganadero representan la garantía de puesta en el mercado de alimentos seguros y de calidad prueba de ello son los 23.342 controles llevados a cabo por el personal veterinario de la consejería de agricultura y ganadería dentro de los 30 programas citados durante el año 2013 para dar cobertura a toda la analítica que se realiza dentro de estos programas de control de la seguridad alimentaria la consejería realizará un esfuerzo presupuestario similar al de este año 2013 y que se cifra en 450.000 euros este presupuesto se destinará fundamentalmente a cubrir y ampliar la cartera de servicios del laboratorio agrario de Burgos en aras de detectar el mayor número de compuestos nocivos utilizados tanto en el sector agrícola como en el ganadero tanto el laboratorio como las analíticas realizadas en él ofrecen tal y como exige la normativa comunitaria total garantía de fiabilidad al encontrarse acreditados por la entidad nacional de acreditación ENAC con todo ello se pretende dar al consumidor las mayores cotas de salubridad y seguridad en los alimentos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León no existiría la seguridad alimentaria sin una buena trazabilidad de las producciones trazabilidad que se resume en la expresión de la granja a la mesa tan utilizada por la Comisión Europea con el objetivo de conocer el origen de todos y cada uno de los alimentos de origen animal la Consejería de Agricultura trabaja con una base de datos que reúne la información de todas las explotaciones ganaderas de la región su ubicación su titularidad los censos los movimientos de ganado etcétera en el caso en el caso de las explotaciones de las especies bovina ovina y caprina la base de datos contiene información detallada de cada animal que se encuentra en una explotación ganadera poder disponer de esta información pasa por una correcta identificación de los animales identificación que la normativa comunitaria establece como obligatoria y que para cumplirla y para evitar que recaiga en los fondos que tienen que utilizar y disponer los propios ganaderos la consejería financia la adquisición de todos los elementos de identificación y para el año 2014 supondrá un total de 1.126.000 euros una cifra superior en un 125% a la que hemos utilizado para este año 2013 y que se cifra en 500.000 euros este incremento nos va a permitir completar todo el proceso de identificación electrónica de la cabaña ovina y caprina de Castilla y León en cumplimiento de lo dispuesto en el reciente Real Decreto de 16 de septiembre de este año por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina también quiero destacar el aumento del uso por parte del sector ganadero de la unidad veterinaria virtual puesta a su disposición a principios del año 2011 y cuyo objetivo es permitir a los ganaderos de Castilla y León realizar a través de internet trámites administrativos así como hacer consultas sobre su explotación ganadera reduciendo así el número de desplazamientos a las unidades veterinarias los trámites administrativos que se han realizado por esta vía durante el año 2013 han sido 32.030 cifra superior a la de 2012 que fue de 17.359 trámites o sea que se han realizado trámites en una cuantía de un 84% más elevados durante el 2013 este aumento ha venido motivado en buena medida por la bonificación de un 25% en el pago de las tasas ganaderas a los trámites que los ganaderos realizan a través de esta vía por ello y para seguir fomentando su uso a través del proyecto de ley de medidas tributarias se ha incluido una modificación expresa del artículo 80 de la ley de tasas y precios públicos de la comunidad de Castilla y León para convertir esta bonificación en una exención total del pago de la tasa para aquellos sujetos pasivos que obtengan mediante tramitación telemática la documentación necesaria para el transporte y la circulación de animales por lo que cabe esperar que el uso de estos medios telemáticos puestos a disposición de los ganaderos se siga multiplicando este portal web irá incorporando año tras año nuevas gestiones que evitarán cada vez más a los ganaderos el desplazamiento y las esperas en las correspondientes unidades veterinarias en el sector agrícola además de mejorar la competitividad de las explotaciones el reto como ocurre en el sector ganadero es ofrecer al consumidor alimentos sanos y de calidad dentro del marco de la ecología de los agrosistemas y del adecuado nivel de seguridad alimentaria mediante un uso sostenible de productos fitosanitarios en el ámbito de la producción vegetal para el año 2014 se implantarán líneas de actuación que minimicen los costes de producción de las explotaciones tanto de materias primas como de los medios de producción en el viñedo conviene señalar que en la campaña 2012-2013 había registradas 74.661 hectáreas de plantaciones de las que el 88% corresponden a viñedo plantado inscrito en zonas con denominación de calidad de vinos en concreto dentro de las directrices de la Junta de Castilla y León de modernización del sector agrario y de incremento de la productividad y la competitividad en el caso del viñedo se publicará una nueva orden de asignación de derechos procedentes de la reserva regional con el ánimo de potenciar el rejuvenecimiento de este sector ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de incorporarse a la actividad agraria en este sentido la consejería asignará este año 509 hectáreas de derechos a agricultores jóvenes con un valor estimado en el mercado de 660.000 euros que ayudarán a mantener el tejido social en el ámbito rural en cuanto a la financiación al sector vitícola en los planes de reestructuración hay que reseñar que en el 2013 se han plantado 436 hectáreas de viñedo de las que 371 han sido auxiliadas por un importe total de 1.820.999 794 euros beneficiando a 209 solicitantes de estas 371 hectáreas un total de 306 corresponden a superficie de nuevo viñedo daremos continuidad a esta línea dentro del nuevo programa comunitario de apoyo al sector vitivinícola para el periodo 2014-2018 donde la consejería de agricultura y ganadería va a continuar auxiliando a este sector mediante la orden de convocatoria de ayuda a los planes de reestructuración y de reconversión de viñedo para la campaña 2013-14 estando a punto de publicarse la orden por la que se abonarán en el año 2014 aproximadamente 2.300.000 euros a viticultores castellanos y leoneses en cuanto al apoyo al sector de las semillas y plantas de vivero y con el fin de potenciar su uso y garantizar su calidad preveemos certificar por parte de la Junta de Castilla y León cerca de 31.000 toneladas de semilla procedentes de 25.000 hectáreas que pertenecen a 2.000 agricultores que colaboran en esta tarea cabe destacar el trabajo desempeñado por el personal de la consejería en el proceso de certificación oficial en el sector de viveros de planta madre de fresa cuya superficie de 1.200 hectáreas aglutina el 98% de la producción española con un volumen aproximado de negocio anual de 80 millones de euros y 10.000 jornales en nuestra comunidad un cometido que proporciona una gran fuente de riqueza a nuestra región gracias a las exportaciones de este producto principalmente a Marruecos Grecia e Italia aparte de estas medidas específicas se seguirán llevando a cabo los programas sanitarios agrícolas que se desarrollan por la consejería de agricultura y ganadería y que tendrán una dotación presupuestaria global de 325.000 euros y que incluyen los siguientes planes el plan regional de controles oficiales de sanidad vegetal y la estrategia regional de controles de la cadena alimentaria en el ámbito del plan regional de controles de sanidad vegetal para 2014 el reto es disponer de instrumentos que nos permitan responder ágil y eficazmente ante la detección e identificación de cualquier organismo nocivo utilizando como sistema de control la red de vigilancia fitosanitaria de Castilla y León que integra los laboratorios y centros encargados del control de la sanidad vegetal autonómica de esta manera estimamos que durante el 2013 terminaremos realizando aproximadamente 15.000 visitas de campo a cultivos y casi 20.000 análisis de laboratorio la medida que fue iniciada en 2011 con la organización desarrollo y aplicación de los programas de control asumidos por esta consejería con sus propios recursos técnicos y humanos ha supuesto un ahorro de 2.811.000 euros en el periodo 2007-2014 pasando de unos costes en la ejecución de programas de sanidad vegetal en el año 2007 de 2.900.000 euros a los 132.000 euros de coste que tendrá en 2014 En cuanto a la estrategia regional de controles de calidad alimentaria que engloba los programas de vigilancia en la comercialización y uso de productos fitosanitarios durante el 2014 y con la entrada en vigor de la nueva normativa en materia de fitosanitarios aumentaremos el número de controles en el marco del plan de acción nacional y potenciaremos actuaciones de información sensibilización y formación sobre la utilización de productos fitosanitarios y destinaremos para ello un total de 193.000 euros En este programa estimamos que durante el año 2013 se realizarán aproximadamente 300 inspecciones de campo con toma de muestras para el contorno de residuos de plantas agua y suelo En relación con los seguros seguimos siendo conscientes del aumento que significan en los costes de producción para el ganadero la retirada y la destrucción de los cadáveres de sus explotaciones ganaderas y por ello y siguiendo en la misma línea que iniciamos durante 2012 y que continuamos en 2013 destinaremos una partida presupuestaria específica que asciende a dos millones y medio de euros y que permitirá aliviar los costes de retirada que por normativa comunitaria tienen que cumplir obligatoriamente los ganaderos Este apoyo priorizará a las especies ganaderas que como consecuencia de la reducción de las subvenciones que la entidad estatal de seguros agrarios ha practicado para el plan 2013 se hayan visto más perjudicados como son el ganado porcino las aves y conejos y en menor medida ganado ovino y bovino de tal manera que el sector no note en exceso la subida del coste y la de la suscripción de sus pólizas de seguro o el aumento del coste que suponga la gestión de los cadáveres al margen del ya citado seguro de retirada Además no olvidamos la importancia que tiene la suscripción de seguros agrícolas en determinados cultivos que o bien dotan de un elevado valor añadido a sus productos finales o bien son significativamente sensibles a determinados riesgos climáticos Por ello en el año 2014 desde la Consejería de Agricultura y Ganadería destinaremos una partida presupuestaria específica que nos permita comenzar a reanudar el apoyo a la suscripción de seguros agrícolas en determinados cultivos cumpliendo así el compromiso que adquirimos el año pasado de recuperar progresivamente el apoyo al seguro agrícola conforme nuestra capacidad de gasto vaya mejorando y siendo esta como ya dije una línea prioritaria a recuperar La Consejería de Agricultura y Ganadería seguirá apoyando los programas de mejora ganadera de leche y de carne a través del Centro de Selección y Reproducción Animal de León Un centro técnico de la Consejería que está al servicio de las asociaciones de ganaderos y que realiza las siguientes funciones Lleva a cabo el análisis de muestras de leche de control lechero oficial analizando un millón de muestras anualmente de vacas ovejas y cabras tiene además labores de inseminación artificial bovina y ovina elaborando anualmente más de 100.000 dosis seminales de sementales selectos es además un centro de testaje de novillos de razas cárnicas y se dedica al mantenimiento de rebaños de razas bovinas en peligro de extinción como la sañaguesa y la avileña en la variedad bociblanca estas actividades que desarrolla el Censira repercuten directamente en un aumento de la rentabilidad en las explotaciones al potenciar la mejora genética de las razas y aumentar por lo tanto sus producciones y la calidad de sus productos estas actuaciones que para el ganadero seguirán siendo gratuitas las sufragará por completo la consejería con un presupuesto autónomo y utilizando recursos propios tanto humanos como técnicos el importe que destinaremos a estas actividades será de 150.000 euros cifra que supone un ahorro de un 9% en relación al coste que han supuesto estas actividades en el 2013 y que ha sido de 164.936 euros la disminución del gasto ha venido motivada fundamentalmente por una optimización en el uso de las técnicas de laboratorio y en el mantenimiento propio de equipos además y siendo conscientes de que la aplicación de los programas de mejora genética que han elaborado y desarrollado las asociaciones de razas ovinas han permitido un gran avance genético en los últimos años especialmente en el caso del ovino de leche a lo largo del 2014 estrecharemos nuestra colaboración con el centro de selección y mejora de ovino y caprino de Castilla y León o Vigen que tiene como misión principal servir de apoyo a los esquemas de selección de las diferentes razas que son objeto de explotación en Castilla y León así como contribuir a la difusión entre ganaderos de las mejoras alcanzadas prueba de esta mejora genética es que la producción media de leche por oveja y año en un rebaño tipo de 700 ovejas reproductoras de la raza SAF que están incluidas en los programas de mejora genética han aumentado casi un 45% pasando de 244 litros producidos por oveja y año en el 2007 a 353 litros en el año 2012 nuestra prioridad de asegurar el apoyo a agricultores y ganaderos pasa de forma clara como ya indiqué por mantener nuestro apoyo a la mejora de la productividad y de la competitividad de las explotaciones comenzaré por una de las medidas que incide de forma más directa como es el apoyo en las inversiones en las explotaciones el futuro del sector agrario pasa por conseguir explotaciones agrarias competitivas bien dimensionadas rentables y estrechamente vinculadas a la demanda del mercado por ello seguiremos apoyando inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas con el objetivo de que reduzcan sus costes de producción y diversifiquen sus producciones adaptándolas a las necesidades del mercado con este propósito en la consejería de agricultura y ganadería hemos considerado fundamental mantener nuestro apoyo a las inversiones dirigidas a la modernización de explotaciones destinaremos a este fin 25.066.159 euros lo que supone mantener exactamente el mismo presupuesto que en este año 2013 destinadas también a la mejora de la competitividad de las explotaciones se mantienen como prioritarias las ayudas destinadas al fomento de la agricultura que utilice determinadas prácticas de índole agroambiental el apoyo a las explotaciones localizadas en las zonas con limitaciones productivas el apoyo también a la reestructuración del tabaco y las ayudas dirigidas al asesoramiento de explotaciones a los que se les consigna un importe de más de 62 millones de euros cifra que se reduce en un 6,4% respecto a 2013 y que esta reducción obedece al hecho de que nos encontramos al final del compromiso plurianual del periodo de programación 2007-2013 del programa de desarrollo rural de Castilla y León la distribución prevista para este presupuesto el de más de 62 millones de euros es la que les voy a explicar más de 34 millones de euros para 11 actuaciones agroambientales incorporadas al programa de desarrollo rural de Castilla y León se trata de las ayudas que tienen como objetivo apoyar el desarrollo sostenible del medio rural y satisfacer la creciente demanda de conservación medioambiental que la sociedad exige mediante la realización de determinadas prácticas de índole agroambiental estas medidas benefician a 8.500 agricultores y ganaderos que están desarrollando 10.102 compromisos quinquenales en vigor en estas medidas destacando de forma especial además de la submedida de apoyo a los agroecosistemas extensivos los compromisos vinculados a los nuevos retos como las submedidas de apoyo a los sistemas forrajeros pastables el pastoreo con ovino y caprino y la agricultura ecológica por otra parte también comprendido en los 62 millones de euros están las ayudas a las zonas con limitaciones productivas agricultura de montaña y otras zonas a la que destinaremos 26,2 millones de euros este apoyo beneficia en forma de indemnización compensatoria a 28.500 agricultores y ganaderos de Castilla y León debemos resaltar en esta medida el alto nivel de ejecución que tenemos sobre las cantidades que estaban previstas en la ficha financiera del programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013 y que nos llevará a utilizar las opciones que nos brinda el reglamento de transición y asignar importes que se autoricen al nuevo marco de programación tendremos también comprendidos en los más de 62 millones de euros casi 2 millones de euros a las medidas relacionadas con el asesoramiento a las explotaciones de este montante 1.600.000 euros se destinan a sufragar gastos de asesoramiento de 2.500 agricultores y ganaderos en temas que están relacionados directamente con el cumplimiento de las exigencias de condicionalidad impuestas por la PAC y también a temas de gestión económica y laboral de sus explotaciones y finalmente para afrontar la tercera anualidad del programa de reestructuración de las explotaciones de tabaco se destinarán 62.800 euros y también se incluye una partida de 140.000 para la ayuda nacional de los frutos de cáscara también vinculado a la mejora de la productividad y en este caso del sector ganadero vamos a mantener el gran esfuerzo que la consejería viene realizando desde el año 2009 en relación con las ayudas que pusimos en marcha para paliar la crisis de la ganadería en 2008 y que consisten en financiar los intereses de los préstamos que se suscribieron en Castilla y León asumimos el 65% del coste de estos intereses por la importancia que la ganadería tiene en nuestra comunidad y el ministerio asumió el 35% restante puesto que establecimos mejores condiciones que las que inicialmente se habían fijado a nivel estatal gracias a ello 9.906 ganaderos de nuestra comunidad autónoma suscribieron préstamos y pudieron disponer de un circulante por un montante total de más de 196 millones de euros esto ha supuesto para el periodo 2009-2017 una ayuda global compartida como les he dicho entre la consejería de agricultura y el ministerio de agricultura de más de 33 millones de euros de los que casi 21 millones de euros han sido asumidos por esta consejería para el año 2014 el importe que recogen nuestros presupuestos para atender a este compromiso asciende a 2.425.000 euros en un entorno global y cada vez más complejo es evidente que la capacidad de un agricultor y de un ganadero o de una empresa agroalimentaria de forma individual para poder actuar en la cadena alimentaria es muy limitada lo que sin duda repercute en la rentabilidad y en la competitividad de las explotaciones por ello el asociacionismo agrario es una de las herramientas que permiten mejorar su posición en este sentido en materia de cooperativismo agrario todas las actuaciones que lleva a cabo la consejería son objeto de desarrollo planificación y debate en la mesa del cooperativismo que es el órgano de interlocución entre la administración y el sector dentro del plan estratégico del cooperativismo agrario para el periodo 2012-2015 se han diseñado un conjunto de actividades dirigidas al sector cooperativo para alcanzar los objetivos marcados en el plan la rentabilidad la orientación al socio el dimensionamiento adecuado la orientación del mercado y el cambio cultural necesario también para trabajar en la consecución de estos objetivos se mantiene para el 2014 un apoyo de 200.000 euros a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León Urcacil además antes de fin de año se presentará el plan de acción en cooperativas agrarias 2014-2015 que contempla las siguientes iniciativas la puesta en marcha de un mecanismo de centralización de compras de cooperativas productoras de pienso en segundo lugar situar a las cooperativas como eje impulsor de la promoción del cultivo de proteaginosas aprovechando también las líneas de apoyo de la futura política agraria comunitaria y con el objetivo de reducir la dependencia externa que tenemos de la soja y además en este plan se potenciará también la creación de la figura del agente dinamizador del cooperativismo por otro lado y como apoyo al sector cooperativo hortofrutícola de la comunidad destinaremos 700.000 euros al programa de fruta escolar con prioridad de suministro a través de las cooperativas agrarias el rejuvenecimiento del sector agrario es una pieza que va directamente ligada a la mejora de la competitividad de las explotaciones de ahí que en la consejería hayamos apostado un año más por dotar de los recursos económicos adecuados a facilitar el relevo generacional en el campo estamos convencidos de que la incorporación de jóvenes a la actividad agraria es una pieza clave para asegurar la creación de empleo en el medio rural y poder paliar la pérdida natural de efectivos del sector agrario durante todos estos años de crisis económica frente a una disminución generalizada del empleo en todos los sectores el sector agrario se está mostrando como un yacimiento de empleo así en los últimos siete años 3.018 jóvenes se han incorporado a la actividad agraria de Castilla y León el empleo de los jóvenes en el sector agrario según el reciente dato publicado por la encuesta de población activa para el tercer trimestre de 2013 se ha incrementado en un 7,7% respecto al mismo trimestre del año anterior lo que supone un incremento de 1.919 jóvenes a la actividad agraria siendo este el mejor dato de los últimos cinco años mientras que en el resto de sectores el empleo de jóvenes ha experimentado una caída del 7,6% aunque no contamos aún con los reglamentos comunitarios definitivos que regirán en el próximo periodo de programación 2014-2020 sí que sabemos con certeza que vamos a seguir apoyando de forma específica la instalación de jóvenes por lo que en el programa de desarrollo rural que elabore la consejería se establecerá una línea específica de apoyo a los jóvenes el objetivo es que en la convocatoria de ayudas que se lleve a cabo en el 2014 se mantengan todas las modalidades de incorporación que hemos puesto en marcha en la última convocatoria realizada tanto en explotaciones agrarias prioritarias como en las no prioritarias y en las de titularidad compartida esta convocatoria ha tenido una gran aceptación pues hemos recibido 1.007 solicitudes duplicándose prácticamente el número de solicitudes de anteriores convocatorias hasta el momento hemos resuelto favorablemente 900 solicitudes cuantía que puede verse incrementada ligeramente en función de la depuración que estamos llevando a cabo de los últimos expedientes de estas 900 incorporaciones resueltas el 90% corresponden a jóvenes que se incorporan en la modalidad tradicional y el 10% restante son incorporaciones en una explotación agraria no prioritaria de todas ellas el 3% se refieren a la incorporación de un joven en una explotación de titularidad compartida me he permitido darles el dato de los 3.018 jóvenes incorporando el dato provisional ya de los 900 que se incorporan en este año 2013 en la próxima convocatoria del año 2014 recuperaremos con cargo al nuevo programa de desarrollo rural 2014-2020 el apoyo a los proyectos de modernización de explotaciones de aquellos agricultores que ya están ejerciendo la actividad y que tuvimos que suspender el pasado año por el agotamiento de los fondos destinados a esta medida en el anterior periodo de programación con este fin la consejería de agricultura y ganadería ha establecido una dotación presupuestaria para incorporación de jóvenes en el 2014 de 7.066.159 euros estrechamente relacionada con la incorporación de jóvenes y la mejora de la competitividad de las explotaciones está la formación agraria a la que dedicaremos una dotación presupuestaria de 1.150.000 euros se trata de un presupuesto destinado íntegramente a la formación reglada pues somos muy conscientes de que para asegurar el futuro del sector primario es fundamental seguir apostando decididamente por la profesionalización y la cualificación del capital humano del campo a través de la formación la demanda de formación reglada ha sido creciente a lo largo de los últimos años durante el periodo 2007-2013 se han incrementado en un 19% siendo el número medio de alumnos matriculados en los centros de formación agraria durante los últimos siete años de 572 en el presente curso 2013-2014 el número de alumnos asciende a 598 por ello los esfuerzos de la consejería persiguen garantizar la formación reglada de todos estos jóvenes y a ellos dedicaremos nuestro presupuesto además mantenemos a los 12 nuevos profesores incorporados en el curso anterior garantizando así las necesidades formativas de todos los ciclos de formación profesional que se imparten e igualmente vinculado al objetivo de rejuvenecimiento del sector consideramos prioritario seguir facilitando el relevo generacional en el campo por lo que hemos realizado un importante esfuerzo para consignar la dotación presupuestaria que permite atender las necesidades de los 1.610 beneficiarios del cese anticipado de la actividad agraria durante el 2014 y cuya cuantía asciende a 12.925.480 euros en lo que se refiere a la inversión en infraestructuras agrarias los presupuestos de 2014 están claramente marcados por la recta final del periodo de programación de los fondos europeos cuyo plazo finaliza como bien saben ustedes en el año 2015 la ejecución de las actuaciones previstas se centra en la modernización de regadíos y en la realización de infraestructuras rurales vinculadas a los procesos de modernización de riego estas actuaciones están logrando sus objetivos sobradamente ya que se puede constatar que hay incrementos en las producciones por hectárea entre un 20 y un 30% en los cultivos como el maíz o la alfalfa debido al cambio del sistema de riego también se reducen los costes energéticos del riego por aspersión en más de un 50% y se consiguen ahorros de agua que se pueden cifrar entre un 30 y un 40% a todo esto hay que sumar la mejora en las condiciones de trabajo que permite la tecnificación de los sistemas de riego y también la mejora medioambiental que se produce al reducir la contaminación difusa estimándose además un ahorro de fertilizantes de en torno a un 20% suponen en definitiva una mejora clarísima de la competitividad de las explotaciones agrarias incrementando su rentabilidad y garantizando su permanencia en el futuro por ello para nosotros es una prioridad inversora que la hemos mantenido en los últimos tres años y que a falta de dos campañas para finalizar el plazo de esta programación se ven potenciadas en los presupuestos del próximo año estas circunstancias justifican que en el presupuesto de 2014 este apartado experimenta un incremento del 4% y alcanza una cifra de 44.477.255 euros de estos más de 44 millones de euros de inversiones más de 17 se destinarán a la modernización de regadíos cuyo objeto es continuar las obras que están actualmente en ejecución y que beneficiarán a 30.969 hectáreas estas obras están situadas en las zonas regables de la cabecera del río Riaza en Burgos los canales del Páramo Páramo Bajo y Canal Alto del Bierzo en León el canal de Almazán en Soria y el canal Toro Zamora en Zamora además iniciaremos cinco obras nuevas en materia de modernización de regadíos cuyo importe de inversión total es de 15.939.129 euros y de ellos 3.600.000 corresponden a la anualidad de 2014 que continuarán con la modernización en las zonas del Páramo en León y Pisuerga en Palencia el canal de Zorita en Salamanca y los canales de Pollos y Castronuño en Valladolid todo ello va a permitir el inicio de la modernización de 4.943 hectáreas con todas estas actuaciones se alcanzará una cifra próxima a las 60.000 hectáreas de modernización de regadíos de las 70.000 que tenemos comprometidas al horizonte de 2015 lo que supone haber cumplido a esta fecha casi el 85% del compromiso de modernización adquirido al principio del periodo para las infraestructuras agrarias vinculadas a la concentración parcelaria y otras infraestructuras viarias se priorizan actuaciones ligadas a modernización o transformación de regadío con lo que se incrementa la rentabilidad de las inversiones públicas en esta materia priorizaremos la continuidad de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores destinando a este capítulo casi 15 millones de euros destacando actuaciones en zonas como el páramo medio y el páramo bajo en León la Antadilla en Palencia el canal de Almazán en Soria la cueva de Roa San Martín de Rubiales y Nava de Roa en Burgos Balbuena de Duero y la zona de Rín Villafrades Villalón y Boadilla de Río Seco en Valladolid se iniciarán este año actuaciones en las zonas del páramo bajo y del canal del páramo que irán completando las obras de estas amplias zonas regables de León a las actuaciones de nuevos regadíos se destinarán 4 millones 269 mil euros cuya finalidad es continuar con las obras en marcha fundamentalmente en las zonas del sector 4 de Lesla Carrion en Valladolid y la presa de las cuevas y Villafría en Palencia o complementar las actuaciones en las zonas de La Daja en Ávila o la presa de Valdemudarra en Valladolid de esta forma se trata de continuar con estas obras financiadas exclusivamente con fondos autónomos de forma que podamos terminarlas entre el año 2014 y el 2015 los restantes 8 millones 50 mil euros se destinarán a la adecuación de vías de comunicación rurales obras de seguridad de presas y embalses e implantación de planes de emergencia en estas infraestructuras la resolución de las alegaciones del sistema de información geográfica de la PAC al sistema inforriego y a la cartografía digital a estudios ambientales así como a los pagos de las expropiaciones para hacer las obras y a todos aquellos otros medios que son necesarios para el trabajo que se realiza en estas infraestructuras en definitiva el presupuesto de infraestructuras agrarias da continuidad a las inversiones ya iniciadas en ejercicios pasados potenciando el inicio de nuevas actuaciones de modernización de regadíos y las infraestructuras rurales vinculadas a estas zonas todo ello con el fin de seguir apoyando al sector agrario y a la industria agroalimentaria a incrementar la productividad y la rentabilidad de las explotaciones ya que estas actuaciones ponen a su disposición los mejores medios de producción posible y la tecnología más avanzada en el 2014 esperamos también la aprobación de la nueva ley agraria y también su desarrollo reglamentario estos nuevos instrumentos legislativos nos permitirán establecer nuevas vías para regularizar favorecer y agilizar formas de actuación en el desarrollo y ejecución de las infraestructuras agrarias junto a la prioridad de garantizar el apoyo a agricultores y ganaderos como ya indiqué al principio se sitúa el apoyo a la industria agroalimentaria realizándolo de una forma integral con el objetivo de mejorar las condiciones para que siga representando la sanidad natural de las materias primas de nuestra comunidad y asegurando la estabilidad en los precios de las producciones de Castilla y León ya he puesto de manifiesto la importancia que tiene la industria agroalimentaria para nuestra comunidad y para su economía también he manifestado en varias ocasiones el importante esfuerzo que la consejería ha realizado en los últimos años estableciendo una política de subvenciones que ha contribuido a que la industria agroalimentaria de nuestra región se mantenga a la cabeza de las inversiones realizadas por el conjunto de la industria agroalimentaria española y ahí están los datos de crecimiento de empleo a los que me he referido en Castilla y León en los últimos diez años y de decrecimiento en la economía nacional es indudable que nuestra política ha desarrollado que nuestra industria agroalimentaria sea moderna y competitiva dada la posición de liderazgo de este sector en el tejido industrial de nuestra comunidad tanto en empleo como en ventas y su enorme incidencia en la economía regional la Junta de Castilla y León le quiere dar un nuevo impulso a este sector apoyando en medidas concretas su crecimiento y su expansión nacional e internacional para ello y tal y como ya anunció el presidente de la Junta de Castilla y León en el debate sobre política general en la Consejería de Agricultura estamos elaborando un plan estratégico de apoyo integral al sector agroalimentario de Castilla y León 2014-2017 en el que participan y colaboran prácticamente todas las demás consejerías del gobierno regional el plan se centra en alcanzar dos objetivos fundamentales para el año 2017 en primer lugar conseguir un incremento del importe neto de la cifra de negocios hasta superar los 11.000 millones de euros y en segundo lugar lograr un aumento de un 15% en el valor de las exportaciones para alcanzar estos objetivos se están diseñando una serie de medidas concretas dirigidas al fomento del empleo facilitar a las empresas agroalimentarias el acceso a la financiación apoyar las inversiones productivas potenciar la internacionalización de los productos agroalimentarios y consolidar su presencia en el exterior mejorando la promoción y la comercialización de los productos agroalimentarios con el fin de consolidar la imagen y el posicionamiento de Castilla y León como referente de alimentos de calidad en el mercado español potenciar también la I+, D+, I del sector agroalimentario y facilitar los procesos logísticos de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias esta estrategia se va a articular en tres grandes ejes mejorar la competitividad de las industrias facilitar su acceso a la financiación y seguir apoyando su proceso cada vez mayor de internacionalización durante el año 2014 continuaremos con el apoyo a la inversión productiva y otras medidas de apoyo a la competitividad para las que destinaremos 28.588.191 euros a pesar de que aún no está aprobado el nuevo reglamento de desarrollo rural para el periodo 2014-2020 en el borrador se incluye la posibilidad de establecer ayudas a fondo perdido a la industria agroalimentaria de cualquier forma las ayudas a fondo perdido que se concedan en el futuro van a ser una excepción e irán ligadas a proyectos de especial relevancia para la comunidad autónoma y ligados a la creación de empleo continuando con el camino ya iniciado las ayudas reembolsables seguirán cobrando especial relevancia en detrimento de las ayudas a fondo perdido como ya he indicado al comienzo de mi exposición uno de los obstáculos a los que se enfrenta la industria agroalimentaria en su esfuerzo constante por responder a los nuevos retos marcados por la internacionalización la excelencia y la necesidad de adaptarse a las nuevas preferencias de consumo es la falta de financiación derivada de la situación económica general que provoca que el sector financiero no responda a las necesidades de crédito de las empresas agroalimentarias el presupuesto de la consejería de agricultura y ganadería a través del instituto tecnológico agrario de Castilla y León responde a esta necesidad con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros esta partida representa la continuidad de la línea iniciada en el año 2010 y cuyo objetivo fue atender las necesidades de liquidez que las empresas agroalimentarias nos estaban demandando y que continuamos en 2011 y 2012 y que nos ha permitido apoyar a 100 industrias que no podían acceder a la financiación en el sector privado y que este era su principal problema en este periodo se han concedido préstamos por un importe global de más de 94 millones de euros ayudando así a las industrias agroalimentarias a mantener y consolidar 3.379 empleos en el ejercicio 2013 se han mantenido las líneas de financiación de años anteriores y la Consejería de Agricultura ha obtenido del Banco Europeo de Inversiones un préstamo total de 75 millones de euros en condiciones preferentes en cuanto a tipo de interés y plazo de amortización destinado a financiar proyectos de inversión promovidos por pequeñas y medianas empresas y empresas de mediana capitalización esta línea de financiación ha sido posible en primer lugar por la situación financiera de Castilla y León cuya solvencia gracias a un menor endeudamiento y a una gestión responsable y austera ha permitido respaldar esta operación de financiación internacional este compromiso de la Junta de Castilla y León publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad se ha visto expresamente reflejado por el Acuerdo 77-2013 de 17 de octubre de la Junta de Castilla y León por el que se ha concedido el aval frente al Banco Europeo de Inversiones necesario para formalizar esta operación la Consejería de Agricultura manifiesta así de forma clara y evidente su compromiso con la industria agroalimentaria y el desarrollo de nuestro tejido rural asumiendo enteramente el riesgo que estos préstamos comportan al convertirse en el garante directo de nuestra industria otra actuación de claro apoyo económico a la industria agroalimentaria la constituye la concesión de avales que se destinan a ofrecer una respuesta rápida concreta y eficaz a necesidades puntuales de financiación así mediante acuerdo del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de 22 de enero de 2013 publicado en el BOCIL de 23 de enero se aprobó una convocatoria cuyo objetivo es ofrecer garantías en forma de aval a empresas del sector agroalimentario de Castilla y León para el acceso a determinadas líneas de financiación esta convocatoria que corresponde al ejercicio presupuestario de 2013 se renovará en el año 2014 línea de avales que además nos permite responder a problemas concretos como el de empresas que en este momento están solicitando nuestro apoyo que es el caso de la empresa Panrico en Valladolid el objeto de esta línea de préstamos en definitiva debe ser la de aportar capital a las empresas de la industria agroalimentaria de Castilla y León para mejorar su financiación y crecimiento con actuaciones dirigidas a potenciar el tejido industrial asociado al sector agrario mediante las inversiones necesarias para el desenvolvimiento de las empresas y la financiación de proyectos destinados a la modernización tecnológica la investigación desarrollo innovación o la sostenibilidad ambiental en el ámbito de la internacionalización el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios de Castilla y León alcanzó en el 2012 los 1.432 millones de euros cifra que supone un incremento del 5,8% con respecto al año 2011 mientras que las exportaciones totales de toda la comunidad crecieron solo un 0,4% estas cifras responden al esfuerzo que está realizando el sector para potenciar el grado de internacionalización de sus empresas con significativos crecimientos en las cifras de exportaciones durante los últimos años a pesar de ello los datos de crecimiento aún se muestran por debajo de otros sectores de actividad en la comunidad por este motivo durante 2014 pondremos en marcha un servicio de asesoramiento en materia de internacionalización para las industrias que contribuye a iniciar o consolidar este objetivo dependiendo de la fase en la que se encuentre cada compañía asimismo realizaremos la adaptación de la marca tierra de sabor al mercado internacional aprovechando la excelente imagen que los alimentos y la cocina española poseen fuera de nuestras fronteras igualmente a través de ADE Rural constituiremos como un elemento clave el apoyo y el acompañamiento en los procesos de internacionalización de las empresas agroalimentarias por otro lado la amplia diversidad de producciones agroalimentarias de Castilla y León y el buen hacer de productores y elaboradores ha posibilitado el reconocimiento de 59 figuras de calidad lo que nos sitúa junto con Andalucía como líderes a nivel nacional y con más productos protegidos que en muchos países europeos siendo conscientes de la importancia que tiene el apoyo a las figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios para potenciar su comercialización y favorecer el desarrollo rural y la fijación de población desde el instituto se continuará fomentando la creación de nuevas agrupaciones de productores y se apoyará a las asistentes en las campañas de promoción y publicidad de productos sirvan como ejemplo de ello la previsión de realizar los trabajos necesarios para el reconocimiento de las indicaciones geográficas protegidas de ternera de aliste morcilla de burgos y queso de burgos y la de las marcas de garantía cecina de villarramiel judión de la granja ajo de la guareña espárrago de tudela y cerezo del vierzo también cabe destacar la modificación que hemos realizado del reglamento regulador de la producción agraria ecológica en castilla y león para en el ámbito de la actual normativa europea de aplicación potenciar la misma y facilitar a los operadores ecológicos de castilla y león desarrollar su actividad en un marco más claro ágil y sencillo la posibilidad de que los operadores contraten organismos de control acreditados para la certificación de producción ecológica frente a normas internacionalmente reconocidas constituirá un impulso para el crecimiento de las exportaciones de productos ecológicos de castilla y león esta apuesta por la calidad diferenciada de las producciones agroalimentarias de la comunidad queda plasmada en los 800.000 euros que destinaremos al apoyo a consejos reguladores de denominaciones e indicaciones geográficas y a las asociaciones titulares de marcas de calidad alimentaria para que puedan desarrollar sus funciones de gestión control y promoción por último como parte fundamental de la protección de las producciones de calidad diferenciada y para preservar los máximos estándares de calidad se continuará ejecutando el programa de control integrado de la calidad alimentaria que conlleva la realización de más de mil actuaciones de control anuales entre inspecciones a operadores consejos reguladores y organismos de control así como las campañas específicas de control en punto de venta al que se van a destinar 200.000 euros durante el próximo año en materia de I más D más I el instituto tecnológico potenciará el trabajo dirigido a las empresas del sector como ha venido haciendo en años anteriores las actuaciones a desarrollar estarán enmarcadas en las líneas estratégicas marcadas por el instituto que serán acordes con la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente RIS 3 de Castilla y León 2014 que se está realizando y en cuya elaboración está participando activamente la consejería de agricultura a través del instituto se trabaja también y se potenciará la participación en las iniciativas de programación conjunta para integrar parcialmente planes nacionales apoyaremos la puesta en común de planes nacionales y regionales de investigación desarrollo e innovación con el fin de seguir completando un cada vez más eficiente espacio europeo de investigación en el marco del impulso y el apoyo del horizonte 2020 a las actividades y estrategias desarrolladas en el ámbito de estas iniciativas de programación conjunta se destinarán también esfuerzos importantes en las diferentes áreas de trabajo a la transferencia al propio sector de los resultados de los trabajos realizados de manera que sirvan para mejorar la competitividad de las empresas e incrementen la especialización de producciones para permitir la penetración de los productos en los diferentes mercados en el ejercicio 2014 destinaremos 5.581.133 euros a investigación directa y aplicada al sector en las distintas líneas de investigación que se consideran estratégicas para potenciar los sectores de producción primaria y de transformación en el área agrícola que contará con una dotación de más de 815.000 euros me gustaría destacar el proyecto de investigación que va a permitir obtener nuevas variedades de trigo y de cebada colaborando con otros grupos de investigación de otras comunidades autónomas para permitir que las variedades que se obtengan se adapten a la demanda del sector transformador y que además supongan una alternativa a la mejora de cultivos que puedan elegir nuestros agricultores la colaboración entre los agentes del sector se potenciará con la firma de un acuerdo de colaboración que permita desarrollar conjuntamente proyectos de investigación y experimentación en materia de cereales y otros cultivos que incluya todas las fases desde la producción primaria representada por la cooperativa ACOR la asociación de fabricantes de harinas de Castilla y León hasta la transformación final con la participación de las principales empresas del sector en Castilla y León Siro y Gullón se seguirá trabajando en el plan director de lucha contra plagas que tiene asignado un presupuesto en 2014 de 1.111.000 euros realizando el seguimiento de plagas y poniendo en marcha proyectos de investigación que permitan un mayor conocimiento de las plagas agrícolas que afectan a nuestros cultivos para mejorar las actuaciones en su adecuado tratamiento en esta línea una mención especial requiere el topillo campesino que demanda un continuo seguimiento de las poblaciones así como el desarrollo de proyectos específicos de investigación que permitan asegurar el control poblacional otro capítulo importante en este área lo constituyen los ensayos de valor agronómico y el plan de experimentación agraria al que se destinarán 110.655 euros que permite obtener información de los diferentes cultivos y variedades en las distintas zonas de la región información de enorme valor para que los profesionales del sector puedan adoptar las decisiones que mejor se acomoden a las condiciones de sus explotaciones agrarias como aspecto fundamental de la transferencia de información al sector se continuará con el sistema inforriego de Castilla y León que suministra información útil para la realización de la práctica del riego buscando mejorar la competitividad de las explotaciones de regadío al orientar sobre las necesidades hídricas de los diferentes cultivos en las principales zonas de Castilla y León en el área ganadera cuya dotación presupuestaria en 2014 asciende a 352.120 euros se trabajará fundamentalmente en el desarrollo de nuevas dietas para las producciones ganaderas fundamentalmente porcino y acuicultura algo que están demandando intensamente las empresas dedicadas a la producción de productos de alimentación animal también también se seguirá divulgando y transfiriendo el resultado del trabajo en el lácteo proyecto destinado a introducir medidas de ahorro en el coste energético de las explotaciones de producción láctea y que ha contado con una dotación de 487.320 euros el bienestar animal ocupará también otra parte importante de los trabajos con las diferentes especies ganaderas por su parte la investigación en el área agroalimentaria se seguirá potenciando el trabajo directo con empresas en la planta de productos y procesos innovadores alimentarios y en las diferentes estaciones tecnológicas del Instituto Tecnológico a esta área destinaremos la cantidad de 592.971 euros vamos a trabajar directamente con empresas en el desarrollo de nuevos productos y en el empleo de tecnologías de producción se trabajará en el desarrollo de nuevos alimentos nutricionales y funcionales nuevos productos lácteos alimentos extrusionados y elaboración de vinos espumosos la elaboración de alimentos de cuarta y quinta gama o el empleo de técnicas de filtración tangencial para la producción de lácteos constituyen una línea de trabajo de apoyo en estas tecnologías en el área de la bioenergía que contará con una partida de 379.803 euros se trabajará para la puesta en valor de los residuos agrarios y alimentarios tratando de aprovechar estos subproductos para la generación de energía y la obtención de otros productos de alto valor añadido además trabajaremos en el desarrollo de cultivos de segunda generación para su utilización en la producción de bioenergía en definitiva el trabajo del instituto tecnológico agrario se incardina dentro de los criterios y previsiones de los programas como ya he dicho de I más D más I nacionales y europeos y por supuesto en el apoyo a la calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León seguirá jugando un papel esencial nuestra apuesta por la marca de garantía tierra de sabor el respaldo a esta iniciativa puesta en marcha en el año 2009 y que cuenta en el 2014 con una partida de 3.260.000 euros un 11% menor que en 2013 continúa siendo incuestionable tanto por parte del sector primario e industria agroalimentaria de la comunidad como del consumidor final que atribuye un formidable valor a esta enseña tanto en Castilla y León como en el resto del territorio nacional por este motivo y con la meta puesta en que este proyecto continúa actuando como una palanca de impulso de nuestra agricultura y ganadería seguiremos apoyando la promoción y la comercialización como elemento único y diferenciador de nuestras producciones de calidad la marca de garantía tierra de sabor creada en 2009 en el marco del primer plan de promoción y comercialización del sector agroalimentario de Castilla y León se ha convertido actualmente en la cartera de alimentos de calidad más grande de España además el corazón amarillo es percibido por los profesionales de este sector como un sello de calidad agroalimentaria de referencia en todo nuestro país de esta forma y tan solo cuatro años después de su lanzamiento tierra de sabor agrupa 4.191 productos de 809 empresas de la comunidad este respaldo del sector es todo un símbolo de innovación y de cooperación pero sobre todo resulta el mejor índice de medición del valor que genera esta iniciativa y signo evidente por tanto de que desde la consejería debemos seguir apoyando e impulsando este proyecto conviene recordar que desde el 2009 se han llevado a cabo más de una veintena de campañas de promoción y comercialización tanto multiproducto como de carácter específico que han obtenido una excelente acogida por parte del consumidor final la marca de garantía tierra de sabor genera valor real a todas las partes que integran este proyecto y ha demostrado su eficacia como herramienta de mejora de la competitividad de nuestro sector agroalimentario con cargo a la partida citada para el próximo año 2014 continuaremos facilitando a las industrias la presencia en los principales certámenes feriales entre los que cabe destacar una nueva edición de alimentaria en Barcelona uno de los salones de alimentación más importantes que se celebran en Europa así como el salón gourmet como feria especializada para los productos de calidad y fruta tracción para potenciar la salida de las producciones hortofrutícolas asimismo desarrollaremos nuevas campañas de promoción en las cadenas de distribución acciones que además de suponer un importante acicate en la comercialización inmediata de nuestros productos suponen también una inversión a largo plazo y mejoran la notoriedad de la enseña acercándola al consumidor allí donde éste toma la decisión de comprar estas campañas de carácter general o multiproducto irán acompañadas de campañas de promoción específica como la de la leche de vaca y más concretamente para todas aquellas leches amparadas bajo el sello tierra de sabor conviene recordar en este apartado que la leche porta este sello a título principal cedida en concurso público a una industria por la consejería de agricultura y ganadería 18 meses después de su lanzamiento continúa demostrando que es posible competir en el mercado ofreciendo a los consumidores un producto de máxima calidad mientras se paga al mismo tiempo un precio digno o un precio justo a nuestros ganaderos quiero darles algunas cifras que avalan esta afirmación desde su lanzamiento se han vendido casi 11 millones de litros hemos alcanzado en Castilla y León una cuota de mercado del 6% y la leche tierra de sabor está presente actualmente en 691 establecimientos de Castilla y León y de Madrid mantendremos el apoyo de la consejería en 2014 tanto en el mercado de Castilla y León como en la comunidad de Madrid donde posee un potencial de crecimiento extraordinario por otro lado y dada la importante acogida que tierra de sabor ha obtenido recientemente en la capital de Andalucía a través de la celebración de un evento promocional propio al que se han acercado decenas de miles de andaluces y turistas se valorará y llevarán a cabo campañas similares en otros puntos de la geografía española donde las empresas con productos autorizados por la marca especialmente aquellas de menor tamaño tengan la oportunidad de presentar sus productos a consumidores y profesionales de otras áreas geográficas a lo largo de este año se han puesto también en marcha a través de la aprobación de los respectivos reglamentos las iniciativas tierra de sabor club selección y restaurantes de la tierra tierra de sabor esta última en colaboración con la consejería de cultura y turismo a partir de este momento promocionaremos el proyecto tierra de sabor club selección para que la iniciativa privada respalde su implementación y aprobaremos las solicitudes de adhesión de los restaurantes a la iniciativa restaurantes de la tierra tierra de sabor ambas iniciativas ya cuentan con interés y con el respaldo de diferentes iniciativas empresariales en la región la tercera prioridad de nuestras políticas es la dirigida al fomento de la actividad económica y la diversificación en las zonas rurales debo comenzar aquí con una referencia expresa a un proyecto que junto con la consejería de economía y empleo hemos puesto en marcha en 2013 se trata de ADE rural como ya tuve oportunidad de explicar el año pasado junto con la consejería de economía y empleo a través de la agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León conocida por todos como ADE trabajamos en el desarrollo del proyecto ADE rural cuyo objetivo general es la promoción y apoyo en las zonas rurales a los emprendedores y a la creación de empresas y la mejora de la competitividad empresarial de las existentes con una especial atención a emprendedores del sector agrario y agroalimentario por ser la principal actividad económica en las zonas rurales de la comunidad y las dos consejerías implicadas hemos concebido este proyecto como una herramienta que enmarcada en el conjunto de políticas para la competitividad contribuye de forma esencial al desarrollo económico del medio rural de Castilla y León ADE rural está llamada a ser un nuevo paradigma de apoyo público a la iniciativa privada un modelo que adaptado a las necesidades actuales supera el tradicional patrón de apoyos basados exclusivamente en las ayudas a fondo perdido como incentivos a la inversión para convertirse en un modelo público de acompañamiento a la iniciativa económica privada la aprobación a través de acuerdo de la Junta de Castilla y León del pasado 11 de abril por el que se autorizó la puesta en marcha de ADE rural fue el primer paso de este proceso para poner en marcha el proyecto posteriormente el 13 de julio las dos consejerías y acompañados por el jefe de gabinete del comisario europeo de agricultura Josh Huffler tuvo la ocasión de presentar a la sociedad el proyecto en una jornada en la que participaron los principales actores económicos y sociales del mundo rural de nuestra comunidad así ADE rural se articulará a través de la creación de la oficina del emprendedor aprovechando la presencia que tenemos en el territorio con 52 secciones agrarias comarcales así como también la participación de los servicios y el personal de las nueve agencias de innovación que tiene la consejería de economía y a través de los técnicos de desarrollo local de los que dispone actualmente estas oficinas son el punto de partida de asesoramiento y tutorización en los planes de negocio que queremos ofrecer a los emprendedores rurales tanto en el sector agrario y agroalimentario como en el resto de los sectores las actuaciones más inmediatas serán la puesta en marcha del consejo asesor de ADE rural previsto en el acuerdo de la Junta de Castilla y León también ya está en marcha un ambicioso plan de formación para los técnicos de la administración regional que en las secciones agrarias en las oficinas provinciales y junto con los técnicos a los que me acabo de referir sumarán casi 200 personas directamente al servicio de este proyecto 200 empleados públicos que trabajarán para ADE rural finalmente les adelanto que estamos trabajando en líneas específicas con la consejería de economía para facilitar el apoyo financiero a los proyectos que se gestionen bajo el enfoque de ADE rural y estas líneas serían en principio las siguientes apoyaremos la financiación con un producto ad hoc a través de una línea de microcréditos a emprendedores sin garantías reales con 8 años de plazo de amortización y tipos de interés al Euribor más 1,25 se estima la financiación así de más de 150 proyectos de estas características generando una inversión cercana a los 10 millones de euros habrá también apoyo a las empresas en general instaladas en el medio rural y se les ofrecerán préstamos de hasta 150.000 euros para cubrir inversiones y circulante con amplios plazos de devolución y carencia y sin garantías adicionales a todas aquellas que presenten un plan de empresa viable con esta medida se estima que se podrán financiar inversiones que puedan alcanzar los 30 millones de euros estas son las actuaciones que actualmente llevamos a cabo y que permitirán que a lo largo de 2014 tengamos los primeros resultados de ADE rural también ligado a la reactivación económica de las zonas rurales la consejería continúa apostando por las actuaciones que llevan a cabo los grupos de acción local a través de la gestión de los 44 programas de desarrollo que llevan a cabo en otros tantos territorios rurales de nuestra comunidad las labores de coordinación y seguimiento que se llevan a cabo desde la consejería son posibles gracias a la colaboración de los grupos de los que cabe destacar el esfuerzo que realizan para atraer inversiones en sus zonas de actuación y su intento por conseguir unos mayores niveles de desarrollo y de mejor calidad de vida en las mismas prueba de esto último es que desde la firma inicial de los convenios en mayo de 2009 y hasta ahora se han aprobado tres mil proyectos de inversión con un volumen total de 268 millones de euros para lo que se ha destinado un apoyo público de 124 millones para 2014 los grupos de acción local tendrán una dotación de 20 millones 546 mil euros como no puede ser de otra manera en el contexto actual otra de nuestras prioridades a la hora de asignar recursos presupuestarios ha sido garantizar los fondos autónomos necesarios para obtener la cofinanciación europea y estatal necesaria para ejecutar los programas que reciben estos fondos así como todas las líneas que cuentan con cofinanciación estatal a través de transferencias finalistas establecer esta prioridad responde a la necesidad de mejorar nuestra eficiencia en la gestión de los recursos financieros autónomos de que disponemos especialmente en esta coyuntura ya que el esfuerzo financiero de la comunidad se ve multiplicado por la cofinanciación de otras administraciones como la del Estado o la Comisión Europea a través de estos programas o líneas se financian las actuaciones que comprenden toda nuestra estrategia por lo que respecta a los programas cofinanciados con fondos europeos por su importancia para la consejería me gustaría hacer un breve resumen de la situación del programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013 cofinanciado por FEADEL debo comenzar por señalar que puesto que esta crisis económica nos ha impuesto a todas las administraciones unos recursos presupuestarios limitados y con el fin de no perder ni un solo euro de recursos europeos puestos a nuestra disposición a través de este programa fue necesario proponer a la Comisión Europea en el último trimestre del año pasado una modificación de las tasas de cofinanciación acercándonos a los máximos permitidos por el reglamento comunitario que regula este fondo europeo estas nuevas tasas fueron aprobadas en el mes de marzo de este año y han tenido efecto para los pagos realizados a partir del pasado día 1 de abril los resultados de esta modificación se han dejado sentir en los datos de ejecución a fecha 16 de octubre de tal manera que ya estamos en condiciones de asegurar el cumplimiento de la conocida regla N más 2 puesto que a estas alturas cuando aún quedan más de dos meses para concluir el año hemos justificado completamente la anualidad de 2011 lo que nos permite aseverar en este momento que no perdemos fondos europeos por lo que respecta a las grandes líneas cofinanciadas por el Estado a través de transferencias finalistas hemos garantizado los fondos autónomos necesarios para poder mantener estas líneas en términos presupuestariamente idénticos al 2013 se trata de las líneas de ayuda para la recuperación del potencial productor ayudas para la mejora de la comercialización de la miel y sanidad agraria vinculada a la erradicación de enfermedades ganaderas que supone destinar 8.910.000 euros de aportación para garantizar recibir una cofinanciación estatal adicional de 10.440.000 euros finalmente voy a referirme a nuestra prioridad y por lo tanto compromiso de llevar a cabo una gestión eficaz de las ayudas de la política agraria común unas ayudas que mantienen como ya dije el mismo importe que en 2013 es decir 923.844.000 euros y que constituyen el 9,2% del presupuesto total de la Junta de Castilla y León y el 37,4% del presupuesto destinado a transferencias corrientes como conocen el nuevo régimen de pagos directos previsto en la futura reforma de la PAC 2014-2020 se aplicará a partir de 2015 y para el próximo año seguirán en vigor los actuales regímenes de ayuda del pago único y de las distintas ayudas asociadas como la prima a las vacas nodrizas y las medidas específicas de apoyo a determinados sectores vulnerables o de apoyo a la calidad de su producción tanto en el sector vacuno como en el ovino todo ello ajustado a la nueva asignación presupuestaria no obstante teniendo en cuenta que en el momento de la elaboración de estos presupuestos no se ha publicado la nueva reglamentación de la Unión Europea relativa a los nuevos regímenes de ayuda directa no se conocen de forma precisa las dotaciones financieras ni los distintos mecanismos de ajuste que se puedan establecer y por ello inicialmente se mantiene la dotación presupuestaria que podrá revisarse como en años anteriores en base a la ficha financiera definitiva que se asigne a España en todo caso nuestra responsabilidad es realizar a través del organismo pagador de Castilla y León una gestión eficiente para conseguir transferir los fondos en el menor tiempo posible a los agricultores y ganaderos como venimos demostrando en campañas anteriores un ejemplo de ello una vez más y por quinto año consecutivo es la concesión de anticipos autorizados por la comisión al régimen de pago único el primer día hábil del ejercicio el pasado 16 de octubre a partir de 2014 la concesión de anticipos de los futuros pagos directos se convertirá en algo normal ya que las propuestas del nuevo reglamento de pagos directos y del reglamento horizontal contemplan la posibilidad de realizarlos sin autorización previa por parte de la comisión y por lo tanto desde Castilla y León podremos realizarlos a esta fecha si lo consideramos necesario quiero destacar de forma especial el esfuerzo realizado por el gobierno de la nación en las negociaciones del marco financiero plurianual 2014-2020 cuyo resultado ha sido muy positivo ya que nuestro país seguirá recibiendo durante los próximos siete años más fondos de los que aporta es decir seguiremos siendo receptores netos resultado que modifica de forma sustancial el contenido de la propuesta inicial de la comisión de junio de 2011 perdón en la que España pasaba a ser contribuyente neto por primera vez desde su incorporación a la Unión Europea en una negociación muy tensa en la que los países netamente contribuyentes encabezados por Reino Unido y Alemania forzaron a una reducción del presupuesto total de en torno al menos 3,38% respecto a la propuesta de la comisión importe de reducción que era incluso superior al que se había propuesto en noviembre de 2011 que alcanzaba el menos 2% el acuerdo adoptado en el mes de febrero de 2013 en relación con los fondos destinados a la PAC lo podemos calificar de un éxito ya que se consiguió mejorar la propuesta de noviembre incrementando en 8.000 millones de euros los fondos destinados a pagos directos y en 1.270 millones la dotación de fondos de desarrollo rural todo ello fruto del esfuerzo y del interés mostrado por los gobiernos de Francia Irlanda y España el acuerdo alcanzado por los jefes de estado y de gobierno en la cumbre de febrero de 2013 garantiza para España un apoyo equivalente al actual periodo de programación cuestión que debemos destacar máxime en momentos como los actuales marcados por una grave crisis en la economía en su conjunto una cuestión que en muchas ocasiones no es lo suficientemente valorada como es la existencia de un marco financiero estable para la financiación de la política agraria hasta al menos 2020 en niveles como los actuales y que permitirá seguir aportando al sector agrario y ganadero un porcentaje importante de su renta una media de un 30% estos fondos señorías responden a la necesidad como saben de compensar al sector agrario tanto por la reducción de precios institucionales establecida en la primera gran reforma de la PAC como por el sobrecoste que supone para agricultores y ganaderos producir cumpliendo unas condiciones muy exigentes establecidas por la Unión Europea en la actual coyuntura mantener la dotación asignada responde al esfuerzo de llevar a cabo una gestión eficaz de estos fondos vuelvo a recordarles que Castilla y León es la segunda perceptora en cuantía de fondos tras Andalucía pero en lo referente a la eficacia en su gestión reafirmo que esta comunidad siempre ha mantenido una posición de liderazgo donde se ha valorado especialmente la agilidad y prontitud en los pagos a los beneficiarios así como una nota destacada en su sistema de tramitación electrónica y de simplificación administrativa un esfuerzo y una eficaz gestión de estos fondos que se refleja en la propia estructura orgánica de la consejería y de nuestro organismo pagador que con una actuación coordinada y una gestión administrativa moderna e innovadora permite tramitar más de 94.000 expedientes de ayudas PAC que comprenden más de 200.000 actuaciones o trámites distintos y diferentes controles de campo en un número de 16.800 actas que afectan a más de 9.500 explotaciones en un tiempo récord la tramitación de este importante número de expedientes obliga a una gestión informatizada utilizando las tecnologías más avanzadas en aras de la eficacia y a prestar el mejor servicio a los agricultores y a los ganaderos lo que a su vez debe conjugarse con la necesidad de garantizar un cumplimiento estricto de la normativa europea y nacional que regula la gestión de estos fondos puesto que tenemos una responsabilidad económica directa frente a los órganos de liquidación de cuentas de la Unión Europea pero también les aseguro que nuestro objetivo en esta compleja gestión es atender las demandas de los agricultores y también son ellos así como las organizaciones profesionales agrarias los que de alguna forma con sus exigencias y reivindicaciones nos estimulan para trabajar de forma coordinada eficaz y comprometida esta coordinación se ha concretado en que estas organizaciones agrarias colaborarán con la administración de la comunidad en el análisis de la aplicación de la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020 y deben seguir aportando una visión como representantes del sector en el debate sobre la normativa de aplicación una vez que entre en vigor la normativa nacional y autonómica de aplicación de la reforma las organizaciones deberán iniciar una importantísima labor de información a agricultores y ganaderos de los cambios introducidos en la misma asesorarles en el proceso de tramitación de las nuevas ayudas que será muy complejo basadas en una nueva asignación de derechos de pago que tendrán como base una nueva distribución territorial de aplicación y además deberán orientar sobre las medidas a incorporar en sus explotaciones y las nuevas exigencias en materia medioambiental en aplicación de la política agraria común aprobada por ello la consejería ha asignado en el presupuesto de 2014 880.000 euros para apoyar a las organizaciones agrarias en la exigencia de que realicen de manera eficaz estas labores de orientación asesoramiento y formación de agricultores y ganaderos también me gustaría destacar que esta aplicación y gestión de la PAC y de los más de 94.000 expedientes que se tramitan anualmente supone un gran esfuerzo económico que se asume íntegramente con fondos de nuestra comunidad la autorización con la que cuenta nuestra consejería como organismo pagador para gestionar los fondos europeos implica la obligación de someternos a exigentes procedimientos y de realizar numerosos controles para la verificación de los derechos del beneficiario y la legalidad de los pagos autorizados hablamos de controles administrativos controles sobre el terreno controles a posteriori del propio pago controles efectuados por el servicio de auditoría interna o por el organismo de certificación a este respecto las normas europeas nos obligan además a guardar la debida proporción entre el volumen de pagos que se autorizan y los recursos humanos y materiales que se destinan a las actividades de control las autoridades europeas verifican anualmente que se mantiene y la garantía que esto conlleva pues estamos obligados a remitir esta información antes del 30 de octubre de cada año puedo asegurarles que en el año 2013 el coste de la gestión de expedientes y controles ascenderá a 38.448.325 euros pero además de estos recursos humanos y materiales tenemos que destinar a la gestión de las ayudas y sufragamos el coste con fondos propios de la administración de Castilla y León a cumplir con las exigencias de Bruselas para acceder a estos fondos destinando 2.235.606 euros para garantizar un adecuado nivel de calidad de los sistemas y aplicaciones informáticas y continuar así con el esfuerzo innovador que realizamos en esta materia a fin de conseguir la implantación de la administración electrónica en total vamos a destinar más de 40 millones de euros de recursos propios para gestionar las ayudas de la política agraria comunitaria por otra parte y aunque no sea propiamente objeto de esta sesión pero sí tiene relevancia por las importantes consecuencias financieras que tendrá para el sector agrario y agroalimentario es preciso que haga una referencia a la prioridad dirigida a la defensa de una política agraria comunitaria fuerte y estable para la comunidad autónoma no debemos olvidar que en los meses que restan de este año 2013 y primeros meses de 2014 estarán dirigidos fundamentalmente a una cuestión trascendental como es el desarrollo de múltiples reuniones de grupos de trabajo de alto nivel relacionados con el diseño y la aplicación de la reforma de la nueva PAC en el periodo 2014-2020 en España los debates en el ámbito europeo sobre la reforma de la PAC podemos considerar que están concluidos con los últimos acuerdos que se alcanzaron a finales del mes de septiembre y por lo tanto van a permitir la aprobación de los textos de reglamentos que reflejan los acuerdos alcanzados especialmente en el mes de junio y que deberán estar listos antes de finalizar 2013 el acuerdo político del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del mes de junio otorgaba un amplio margen de flexibilidad para su aplicación en los distintos Estados miembros y así en la conferencia de agricultura de los días 24 y 25 de julio en la sede del Ministerio se determinó por una amplia mayoría de consejeros fijar un modelo de aplicación de la PAC en todo el territorio nacional en esta conferencia se alcanzaron los primeros acuerdos sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC en España en un documento que incluía 22 puntos sin embargo quedaron abiertas cuestiones sensibles para su análisis en el seno de los diferentes grupos de trabajo unos de alto nivel con presencia de secretarios generales o directores generales de las comunidades autónomas y otros de carácter más técnico cuyo desarrollo se inició el 4 de septiembre y que hasta la fecha actual se han celebrado un total de ocho reuniones en las que se ha comenzado a analizar el modelo de regionalización de pago base el concepto de agricultor activo y actividad agraria los pagos asociados y los criterios de reparto de los fondos FEADER y su asignación a las diferentes comunidades autónomas Castilla y León viene participando activamente en este proceso de reforma desde sus inicios y así quiero destacar como referencia el documento de posición común que fue suscrito por el gobierno regional las organizaciones agrarias y la unión regional de cooperativas agrarias y que ha sido actualizado el día 23 de julio igualmente quiero destacar también la moción que fue aprobada en las cortes con el apoyo del partido popular el partido socialista izquierda unidad y la unión del pueblo leones seguiremos trabajando activamente con el sector para conseguir una reforma identificada con la agricultura y la ganadería de España en su conjunto y por supuesto de esta comunidad que está caracterizada por un abanico muy diverso de producciones y de sistemas de explotación con una premisa fundamental sobre el modelo que finalmente se adopte a nivel nacional que es garantizar para Castilla y León la asignación presupuestaria que ha tenido en el actual periodo de programación tanto en las ayudas directas como en las ayudas del segundo pilar un reto muy importante en el año 2014 será la elaboración y presentación por la consejería de agricultura del nuevo programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020 para su aprobación por la Comisión Europea y que va a condicionar los presupuestos de los ejercicios futuros de la Junta de Castilla y León en materia de desarrollo rural en el momento actual estamos a la espera de la publicación de la normativa europea relativa a los fondos del marco estratégico común FEADER y fondos estructurales y de la normativa relativa a la ayuda al desarrollo rural a través de FEADER para la programación como he dicho 2014-2020 la propuesta de reglamento de base para los fondos del nuevo marco europeo comunitario 2014-2020 marca los plazos para la presentación a la Comisión Europea de los documentos de programación una vez publicado este reglamento cada estado miembro dispone como máximo de cuatro meses para presentar el acuerdo de asociación y de otros tres meses más para la presentación de los programas en cuanto al programa de desarrollo rural la consejería ya está trabajando en la preparación del próximo programa teniendo en cuenta el desarrollo de la normativa y si se cumplen las fechas previstas de publicación de los reglamentos y actos delegados y de ejecución es probable que la elaboración del programa se finalice en el mes de junio y que se pueda presentar a la Comisión Europea para su aprobación en julio de 2014 la Comisión dispondrá de seis meses desde entonces para la aprobación del mismo si bien desde su presentación se permite ya la ejecución de las medidas contempladas en él incluidas en la convocatoria de líneas de ayudas situación que ya hemos contemplado en el presupuesto de 2014 para poder dar una aplicación más rápida posible a las ayudas señorías he finalizado la exposición del proyecto de presupuestos de la consejería y mi intención ha sido explicar de forma detallada la estrategia y los objetivos que enmarca el proyecto para 2014 tenemos objetivos ambiciosos para el sector agrario como la aprobación de la ley agraria y su aplicación la puesta en marcha de ADE rural una nueva estrategia para apoyar la industria agroalimentaria la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias como representantes de agricultores y ganaderos la defensa de una mejor aplicación de la reforma de la PAC para Castilla y León en definitiva un conjunto de compromisos y obligaciones con un conjunto de personas empleadas en el sector agrario y agroalimentario que nos llevan hasta más de 100.000 familias de nuestra comunidad que esperan de nosotros la máxima entrega y que cumplamos con nuestras responsabilidades de servicio público les ofrezco para ello mi total disposición y mi mano tendida para tener toda la colaboración precisa y espero también de los grupos de la oposición representados en esta cámara todas las aportaciones y propuestas que nos permitan enriquecer el trabajo que hemos realizado por el equipo de la Consejería de Agricultura y Ganadería muchas gracias señorías por su paciencia y por haberme escuchado Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias!